¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, parece que tenemos un problema con nuestra aseguradora ¿Qué tiene? Pues, aparentemente gastaron todos sus fondos en arreglar los accidentes de Oscar y... Se fueron a la banca rota Perdón Muy bien Esto ya ha sido suficiente ¿Gregorio? Ah, sí señor Trajeme a Rebecca No phone, no phone I just want to be alone today Bien Creo que será mejor ir a darle la noticia a Oscar ¡No! ¡Deja de llamar hijo de puta! Ya, baja la voz ¿Qué carajo están haciendo ahora esos dos? ¡Sos un jodido aborto malcogido! Te diría que te fueras a la mierda si no fuera por el hecho de que entonces tendría que aguantarte aquí en persona Oscar, en serio Gritar no ayuda en nada Solo corta la llamada Ahora no, José Aguirre Escúchame, culiado de mierda Si mi jefe se llega a enterar de esto Agarrará su torreta y te la meterá tan adentro de tu agente Que podrás aburrir las balas cuando salgan No es que me molesten los cumplidos, pero... ¿Qué está pasando ahora? Oh, nada jefe Solo un pequeño problema con un bromista telefónico ¿Bromista? ¡Este pedazo de mierda me lleva llamando seis días seguidos! ¡Solo se dedica a hacerme jodas y no para! Fue divertido los dos primeros días ver a Oscar explotar de ira Pero creo que ya está comenzando a afectarle No, esta oficina está muy fría Roberto, hazme acordar que vaya al segundo piso y que mate al que maneja el aire acondicionado Ah, sí, y también está el tema de la irritabilidad ¡Que no estoy irritable, carajo! Y por cierto, este café que me trajiste está frío ¿Qué pasa, Oscar? ¿Te estás sintiendo mal? ¡Jodido pedazo de mierda! ¿Sos el reporteo de pizza, cierto? ¿Sí? ¡Lo sabía! Todo esto por robarme unas cuantas veces tus entregas sin pagarte y... ¡No, no soy él! ¡Solo me voy a dar tu esperanza para luego destruirlas en pequeños y pequeños pedacitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos luego! ¡No, no, 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 no! ¡Suficiente! ¡Voy por mi rastreador y una caja de granadas! Oscar, esto ya ha sido suficiente Tienes que dejar pasar esto ¡No puedo dejar pasar esto! ¡Ese tipo simplemente no deja de llamarme! ¡No, no exageres! Por favor, que no sea él ¿Ayuda mundial en que puedo servirle? ¡Sí! ¡Tengo entendido que el trabajo pelotudo se llama Oscar! ¡Que te coja en el oído! ¡Jefe! ¿Usted no puede hacer algo? ¡En serio me está volviendo loco! Pues... Técnicamente por eso venía a hablarte Oscar ¡Oh, gracias a Dios! Bien Oscar Eres un horrible empleado Tu conducta es una mierda Y estás arruinando la productividad de mi empresa ¿Y esto es noticia recién ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Debido a esto he decidido tomar medidas para mantenerte bajo control ¡Ah, jefe! No es por ofenderlo, pero... ¿Qué podría hacerme ahora que no me haya hecho antes? Pues... Ya que lo mencionas Puede que tal vez haya encontrado algo ¡Oh! ¡Hola, Osvaldo! Es un monstruo sin corazón Y espero que cada segundo de lo que le arreste de vida Este puntuado por una agonía incesante Yo también te quiero, Oscar Muy bien, ¿y quién se supone que es ella? ¡Oh, mucho gusto! Me llamo Rebeca ¿Rebeca? Espera, ¿esa Rebeca? ¿La Rebeca de la cual Oscar nunca quiere hablar porque lo vuelve loco? ¡Oh, sí! Octavio siempre fue un hito exagerado ¡Yo te dije que mi nombre es Oscar! Un momento, ¿qué? ¡Oh, es solo un jueguito que inventé cuando éramos más chicos! Nunca lo sumó por su nombre y lo vuelve loco ¡Es hilarante! ¡Hilarante! ¡Qué detramado de por vida, jodida puta! Tienes suerte de que no desarrollaras secuelas psicológicas Como equivocarme siempre al nombre de alguien sin darme cuenta Para lidiar con toda la agonía que paseas Y entonces la pasara a alguien más Ah, esto era lo único que faltaba El punto es, Oscar, que debido a tus acciones Rebeca será tu nueva supervisora ¿Qué? Jefe, esta conchuda de mierda me amargó todos los días de mi vida Durante el secundario y la universidad ¡No puede! Lo siento, Oscar, pero esto es por el bien común Pero, ¿y qué ha ido el bromista telefónico? Ay, por favor, solo ignóralo Pero está constantemente insultando y maltratándome Y como jefe es su responsabilidad el cuidado y bienestar de los empleados de la empresa Lo cual me incluye a mí Oscar, te he visto siendo capaz de secuestrar un avión por café Instalar Windows Vista Ignorar las plegarias de ayuda al prójimo Dar horribles consejos al prójimo E intentar destruir la realidad como la conocemos Además de verte pelear con un bromista telefónico durante seis días seguidos Y no estoy jodiendo cuando digo que lo que acabas de decir es lo más estúpido que he escuchado en toda mi vida Oscar, eres un empleado negligente Por no decir tarado, torpe e idiota Además de que me caes muy mal Y por esas razones, no haré nada Ahora deja el tema, ignora el bromista y vuelve al trabajo Espero no tener que volver a arrepentir esto Sí, Horacio No querrás de enojar a tu supervisora Pero si tú eres Oh, ya lo entiendo Estás burlándote de mí, ¿cierto? Siempre tan rápido para entender las cosas Bien, los dejo a trabajar No descuide tu puesto, liberto Me llamo Oscar, miserable excusa de ser humano Bueno, esto ha sido revelador Horroroso, pero revelador Bien, Oscar, creo que solo nos queda volver al trabajo Oh, no, 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 no Me rehúso a trabajar con ese hijo de puta llamando Oscar, en serio, ¿no crees que estás exagerando? Ramiro, mataría a todas las personas en este edificio Si eso tan solo me diera una sola pista de dónde está ese tipo Muy bien, olvidemos el razonamiento lógico ¡Solo ponte a trabajar! ¡Está bien, Zacarías! Como parece que a nadie le interesan mis problemas Voy a proceder a ignorar a ese imbécil hijo de mi puta Solo me relajaré, le atenderé, le diré que es un cáncer para toda la humanidad Y luego le cuelgo Oscar Bueno, bueno, no le digo nada ¡Oh, pero qué brillante plan! Hubiera sido un poquito más efectivo si no fuera por el hecho de que escuche todo lo que dijeron Mateo, haceme acordar que cuelgue bien el teléfono golpeándome en la cabeza con un martillo Y así es, no voy a prestarte nada de atención Así que voy a colgar ahora Gracias por gastar su dinero de teléfono en ayuda mundial ¡Nos vemos! ¡Espera, Oscar! ¡Que mentira! ¡No quiero decir que no haré nada! ¿Te acuerdas de esas cajas con... Eh... ¿Material de lectura altamente sugestivo que trajiste de Japón? Oh, esto no va a terminar bien Bueno, digamos que me tomen la libertad de reubicarlas para que estuvieran más seguras Así que por medios que no voy a revelar ¡Los tiré en el incinerador! Bueno, solo quería decirte eso ¡Nos vemos, Oscar! Oscar Uh... ¿Oscar? Uhm... Oscar... Uh... Voy a ver como están los otros empleados No, no, pensándolo bien, creo que mejor voy a ver como le va a los guardias ¡Mejor el jefe! ¡Eso! ¡Mejor voy a ver si el jefe me necesita! ¡A la mierda! ¡Eso! ¡Mejor me voy a la mierda! ¡Ah! ¡Susana! ¿Susana? Bueno, Josefina, lo que sea, ya no lo soporto ¡Es hora de ir a buscar a ese ojete! ¡Acompáñame! Oscar, estoy en serio, simplemente no podemos... Juan Alberto, estoy desquiciado, molesto, frustrado, algo sediento, pero no va el caso Y eres lo único que tengo cerca para desahogarme si llego a perder lo poco de paciencia que me queda Así que me vas a seguir hasta que encontremos a ese hijo de puta ¡Me parece una excelente idea! ¡No te preocupes, te ayudaré sin dudarlo! Así que vamos, no hay problema ¡Mejor aún, usamos mi auto! ¡Será mucho más fácil que caminar! ¡Ah! ¡Qué lindo que es cuando la gente coopera! Oh, sí, secuestrado buscando a alguien que ni siquiera sabemos cómo se ve ¡Esto sí es vivir, Oscar! Ya van dos horas, Alberto, ¿qué no sabés hablar de otra cosa? Bueno, si eso quieres, sé que no debería, pero... ¿Puedo preguntar qué carajo había en esas cajas? ¡Nada, no te incumbe! Es solo un pasatiempo que tengo Ajá... ¡Oye, deje de mirarme así! ¡Yo solo leí esos libros por las historias! Y tal vez un poco por los dibujos Oh, qué dibujos... No, debí preguntar ¡Exacto! ¡Ahora concéntrate en encontrar el tipo! Oscar, ¿te das cuenta que en realidad nada de lo que estamos haciendo sirve de algo? ¿Al menos tienes alguna idea para encontrarlo? ¡Por supuesto que sí! Tengo un plan infalible que nos ayudará a encontrar ese hijo de mil puta en cuanto... Tal y como lo predije en mi plan ¿Qué mierda? ¡Ay, Dios! ¿Qué está haciendo este loco ahora? ¡Dime dónde mierda está el bromista! ¡No siento mis piernas! ¡Y no vas a sentir muchas otras cosas si no me respondes! Oscar, ¿qué carajo estás haciendo? ¡Ahora no, Abraham! ¡Este tipo sabe algo! ¡Y si es necesario lo usaré como pelota de cricket hasta que cante! ¡Ni siquiera sé de qué me estás hablando! ¡Ah, sí que te quieres hacer el difícil, eh! Horacio, bájale los pantalones y traeme los cables de la batería del auto ¡Espera, espera! El bromista está al norte 347 kilómetros de aquí En un palacio en la selva Vigilado por hombres peces ¡Lo sabía! ¡Sabía que a ese hijo de puta le gustaban los peces! ¡Muy bien, Gregorio! ¡Terminamos! ¡Es hora de seguir con nuestra misión! ¡Ay, Dios! ¡Oh, y eso me recuerda! ¡Esto es por no hablar más rápido! Oscar, ¿qué carajo le tiraste? ¡Nada importante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me secuestró un maníaco, asaltó un inocente y me va a llevar a Dios sabe dónde ahora! ¡Muy bien, Augusto! ¿Cuáles eran las coordenadas? ¡¿Qué?! ¡Sí, espera! ¡Me acuerdo! ¿Por qué te hice caso al venir contigo? ¡Nada, no importa! ¡Yo tengo memoria fotográfica! Era... a... 352 kilómetros al este Y... no, espera, era al sur Entonces... ese tipo dijo que era un hospital o una tienda Muy bien Entonces... Por favor, Dios, si estás ahí arriba, vamos a dar una embolia, mi amigo ¡Embolia! ¡Eso es! La embolia se produce normalmente por buzos que suben a la superficie muy rápido ¡Normalmente en mares! Los mares son cuerpos de agua enormes en los que normalmente se encuentran peces ¡Tiene que ser una playa! Retiro lo dicho, no hay tiempo, ¡mejor tírale un rayo! ¡Hacia la playa, Norberto! ¡Ay, esta mierda no acaba! ¡Curioso! No veo ninguna playa por aquí ¿Roberto, estás seguro que este es el este? ¡Ya te dije que no! Esto no tiene sentido ¡Seguimos las coordenadas al pie de la letra! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! Si vinimos desde el norte a 264 km Deberíamos encontrar un bunker en la pla... Un bunker? ¡Es una trapa! ¡Cuidado! ¡Ojal que carajo estás haciendo! ¡Ojal que carajo estás haciendo! ¡Ojalá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por Dios! ¡Mi espalda! ¡Diabólico! El hijo de puta nos dio coordenadas erróneas para tendernos una emboscada. Pero no contó con mis reflejos. Puedes agradecérmelo después, Rogelio. Voy a matarlo. ¡Juro por Dios que voy a matarlo! Muy bien, Severino. Suficiente descanso. ¡Es hora de seguir! ¿Qué? ¡Oscar! Acabamos de caer 500 metros de altura a una cripta congelada. ¡No sabemos dónde mierda estamos! ¡Y juro por Dios que el concepto de morir ahorcándote suena mejor con cada segundo que pasa! ¡Lo que tú digas, Gorgorito! ¡Pero tenemos que seguir con nuestra búsqueda! ¡Suficiente! Todo este tiempo he secuestrado como un pelotudo. Se supone que tengo que poner una sonrisa y no hacer nada. Se supone que yo le voy a mostrar lo que no va a hacer nada. Le voy a enseñar ahora lo que es no hacer nada. ¡Muy bien, Oscar! ¡Date la vuelta! ¡No puede ser! ¡Ay, por favor! ¡No pensaste que me iba a tragar todo esto como si nada! ¡Romaldo, guarda silencio! ¿Que no lo ves? ¡Ay, de qué carajo estás hablando ahora! ¡De que si no veo...! ¡No! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Hombres peces! ¡Lo sabía! ¡Esto es ridículo! ¡¿Quién carajo crearía un ejército de hombres peces?! ¡Juan Tiburcio! Creo que estamos a punto de averiguarlo. Mis súbditos. ¡Escuchadme! Mis queridos guerreros del mal. Se aproxima la hora de... ¡Cuéntale sobre el nuevo plan! ¡Ya estoy en eso! Muy bien, mis malvados guerreros. Nuestra hora se aproxima. Gracias a los generosos apartes del señor anticristo, pronto nuestra malvada emoción comenzará. ¿En serio eso es todo? ¿Por qué siempre quieres contar todo el plan de una? ¿Que no entiendes el concepto de suspenso? ¿Para qué mierda quieres suspenso? ¿Cómo carajo afecta eso el plan? ¡Ya aposta! No veamos llorgarme a la mañana con un tostador. ¡Oh sí! ¡Cómo me gustaría verte intentarlo, bolsa de carne! Bien, Oscar. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es irnos sin que nadie nos... Ah... ¿Oscar? ¡Soy el emisario de la venganza! ¡Y llegó la hora de la retribución! Oh, esto no va a terminar bien. ¿Qué demonios fue eso? Oscar, ¿cómo diablos enteró? ¡Divertico que no lo publicaras en Twitter! ¡Ahora no! Ante Cristo despacha a todas las tropas disponibles. ¡Quiero a ese patético gusano muerto! ¡Fuera de mi camino! ¡Mi venganza no será rechazada! ¡No me hagas reír! ¡Solo retraso en lo inevitable! ¡El armagedón viene por ustedes! ¡Y está enojado como no tienen idea! ¡Y el señor dijo, ¡vuelanle la cabeza a tus enemigos para que entiendan lo estúpidas que son para enfrentar tu ira! ¡Ahorita! ¡¿Cómo no?! ¡¿Creen que les tengo miedo?! ¡Eso es! ¡Estoy demasiado loco, cansado y enojado para sentir miedo! ¡Eso es! ¡Vengan a mí! ¡Me ahorran el trabajo de ir a buscarlos uno por uno! ¿Creen poder detenerme? ¡Sólo consiguen que me enoje más! ¡Ustedes son el combustible de mi mecanza! ¿Tú también quieres probar mi furia? ¡Sigan si quieren! ¡Aún no me canso de esto! ¡Avenga! 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 ¿Creen que mueren conmigo, imbéciles? ¡Mi venganza es mi espada! ¡Mi odio, mi escudo! ¡Y todo lo que se pongan en mi camino! ¡Avenderán en los fuegos de mi furia! ¡Oh, yo me largo de aquí! ¡Oh, claro que no! ¡Oh, bien! Supongo que esto es todo. ¡No! ¡No le voy a hacer caso a mi mente en usar torretas mecánicas automáticas! ¡Mejor contrato a esa religión, no prespeces! ¡Ya, silencio! ¿Que no sabes hacer otra cosa más que quejarte y criticar? ¡Por lo menos no soy un fracasado como tú! ¡Ya, cállense los dos! ¡Tendrán suficiente tiempo para discutir después de la paliza que voy a darles! Bien, Oscar, lo admito. Lograste encontrarme. Y mucho más importante, detenerme. ¡Oh, sí! ¡Yo solo logré todo esto! ¡Ahora vas a pagar por todas y cada una de las bromas telefónicas que me hiciste! ¿Oh, bromas? ¡Creo que se les ha puesto el nillo! ¿En qué momento te diste cuenta? ¡Tu plan sádico telefónico! ¡Llevaste seis días jodiéndome por teléfono! ¡Haciéndome insultos sin parar! ¡Mandándome a lugares lejanos! ¡Y quemaste mi pornografía! ¿Qué cosa, Oscar? Digo, eh... Mi colección ilustrada de literatura japonesa. Ah, Oscar... Ese no fui yo. Ah, ¿qué? Mi plan era crear un enorme ejército para invadir la central de ayuda mundial. Pero lograste detenerme a tiempo. La verdad, aplaudo tus esfuerzos por ob... ¿Me estás diciendo que no sos el bromista? ¡Ya te dijo que no, jodido cerdo! ¿Qué demoniosos es eso? ¡Guau, Oscar! ¡No puedo creer que fuiste lo suficientemente idiota para caer en esto! Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¡No, disculpen, caballeros, pero no hay otra central aquí cerca! ¡No soy tu jodido teléfono de oficina! ¡Deja mis circuitos! Volviendo al tema, todo fue una esquivosa mentira, Oscar, y caíste redondo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así es? Sabía que te volverías loco si te contaba lo de las cajas. Al principio solo pensaba que te desquiciarías por unos minutos. Y después revisarías y verías que las cajas estaban bien. ¿Nunca las quemaste? ¡Claro que no! Pero destruir parte de tu central, tomar de reno a tu amigo, brutalizar a un civil, seguir sus indicaciones falsas, irtearte por el precipicio... No tuvo precios. ¡Un momento! ¿Rebeca? ¿Todo este tiempo fuiste tú? Creo que era muy obvio que sí. Si esto fuera una serie, más de la mitad del público lo hubieras adivinado. ¿Soy el único que se siente fuera de lugar aquí? No, puedo definitivamente asegurarte que no. ¿Tú? ¿Tú miserable hija de mil? Antes de que termine eso, Telo, creo que hay alguien más que quiera hablar contigo. ¡Pues sea quien sea, va a tener que esperar, le guste o no! ¿Estás seguro de eso, Oscar? ¿Jefe? ¿Pero cómo carajos...? La torreta. Cuando te volviste loco y la robaste, activé su sistema de localización integrado. Te perdí el rastro en un acantilado, pero por suerte Rebeca me llamó y me dijo dónde estabas. Ahora, déjame ver si entendí bien las cosas, Oscar. Te dije que no le prestaras atención al bromista, pero no me hiciste caso. Destruiste tu oficina, tomaste de rehén a tu compañero, mandaste a un tipo al hospital... ...y lo peor, ¡te saliste durante la hora del trabajo! ¡Oh, mierda! Me perdí esa parte de la historia. ¿Qué tan mal lo es salir antes de la hora apropiada? Suele variar, pero en general involucra mucho dolor. ¿Y aún así fuiste a buscarme? Oh, déjame en paz, solo quiero que este día termine. Jefe, ya ni siquiera me importa. ¡Hágalo! ¡Golpéenme desmedidamente! Oh, no, Oscar. Esto requiere de un castigo más severo. ¿Qué... qué piensa hacerme? ¿Quitarle el corazón estando vivo? ¿Darle una descarga de 10.000 voltios? ¿Quitarle las vacaciones? ¿Darle un compañero diferente? ¡Ya, déjate de dar ideas! Oh, no. Tengo planeado algo mucho peor. Muy bien, Oscar. Planeaba hacer que Rebecca fuera tu supervisora temporal solo para darte una lección. Pero, en vista de recientes eventos, ella se quedará con nosotros de forma permanente. Ahm... ¿Puedo hacer una sugerencia? ¡No! ¡Ahora vuelve al trabajo! ¡Tienes mucho que recuperar! Horacio, todo va a ser genial. Podremos estar juntos siempre con el secundario en la universidad. ¡En serio, jefe! ¡Solo golpéeme! ¡Gástreme con una cuchara! ¡Está en el reglamento! ¡Usted lo sabe! ¡Usted lo escribió! ¡En serio! ¡No puede hacerme esto! ¡No es ético! ¡Está mal! ¡Y ella es el diablo! ¡Se lo juro! Así que... ¿Te interesaría unirte a un ejército del mal? Estoy algo corto de reclutas. Odio este trabajo. Odio este 내용 también creó que no tiene una cuchara. Adiós... Oscar... ¿Por qué cambiaste la canción del final? Schy... si no decimos nada tal vez no se den cuenta. Y ¿por qué mierda está todo apagado? Schy... no hagas ruido. Es parte del plan. ¿Cuál plan? ¿De qué mierda estás hablando? La cambié porque quería, ¿sí? Y todo está pagado porque estoy escondiéndome del jefe Pues debiste elegir otro lugar en vez de mi oficina Buen punto